Gracias muchachos, muy bienvenido inspector nuevamente al programa y el aplauso al público con el que dio Inspector Pellezco Buenas noches Lucia, ¿cómo estás? Muy bien Te veo más delgado, estás haciendo dieta, comiendo más sano Sí, me estoy cuidando un poco No se te nota Bueno Lucho, quería aprovechar la oportunidad de decirle a la gente, dar un mensaje a la sociedad, claro que sí Y decirle a la gente que debe estar alerta y respetar los derechos de los niños, de los escolares Sí, es muy importante respetar los derechos de los escolares Por supuesto Un balón Sí, pero por supuesto Perdón Repita el texto por favor ¿Me devuelve la pilota? Sí, pero por supuesto, no te preocupes, yo te la devuelvo ¿Para qué era el balón? Anda, anda, anda Impresionante, ¿no? El inspector Impresionante, ¿no? Así es ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Cómo le está dando este ejemplo a miles de personas en televisión? También lo puedo hacer por la radio, por internet, por los diarios Bueno Lucho, la verdad es que no quiero referirme mucho a este tema, pero con mis colegas de la cuarta, con mis heridas de la legua, hemos descubierto un caso muy especial ¿Así? Así es Esta semana vamos a dar importantes consejos para todos esos escolares que entran a clase este año 2010 Felizmente, ¿no? Sí Ojalá, es fantástico Muy maravilloso Pero antes de eso, quiero que veas un video de una persona que alguna vez fue un escolar Pero lamentablemente tenía mal aliento, malas notas Y le robaba la colación a esos compañeritos ¿Quieres verlo? Sí, que a mi persona, porque hay muchos niños que a veces vienen con el ADN medio malo Y son cabros que necesitan que los atinquen y probablemente crecen y se vuelven personas Bueno, no tengo como calificarlo Este fue casi delincuente este tipo Mira ¿Quieres verlo bien? ¡Corre, video! Me emociona porque... Mira cara conocida, ¿eh? Qué bonito era cuando cabros chicos ¿Quién? ¿Por qué empezó era un cabrón? ¿Quién? ¿El niñito que estaba saliendo en pantalla? ¿Ese delincuente? Ah, sí ¿Por qué ese delincuente? Sí, sí, es un delincuente Después creció Impresionante, ¿no? Impresionante ¿Quién iba a pensar que te convertirías en una tremenda estrella? Ah, bueno, ya Ya no me agarre para el deseo, por favor Y muéstrame lo que tiene Maduren, por favor Aquí... Aquí en el estudio Si quieres vamos para atrás ¡Ah! La recreación, sí, tiene toda razón Bueno, pero para ver Muéstrame lo que tiene Ay, bueno Bueno Pero para ver la siguiente recreación Vamos a necesitar a dos escolares ¡Que pasen los escolares! Me parece un chavosel de mi amor, un chavosel de amor. Me parece un chavosel de mi amor, me parece un chavosel de mi amor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Perdón, perdón. Oiga, inspector, pero se nota que están bien salidos los dos. ¿Adiós? ¿Estás bien? Es que eso es bien importante. Sí. Mira, ¿dónde está la cámara uno? ¿Cuál es esa? Mira. Es súper importante que usted ponga atención a lo siguiente. La alimentación es fundamental. Es importante que no coman pan, que no coman leceras, que no coman golosinas, que no coman comida catarra, papa frita. Eso no está bien. Sigue el ejemplo de niños que... De niños que... ¡Saturada! ¡Caloría con químicos! Eso engorda mucho. Como usted cuando estaba en las vacaciones. Oye, no le... No le digáis eso, no le digáis eso. ¿Qué culpa tiene él de estar entero guatón? ¡Basta, basta, 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 por favor! Pongámonos en línea, ¿ya? Bueno, Lucho, hace que te aparezca un poquito. Dígame. Quiero que te fije con mucha atención cómo estos estudiantes se van a enfrentar a un desconocido como tú. ¿Ya? ¿Puedo verlo? Sí, sí, por favor. Uno, tres, acción. ¡Hola, tata! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, tacita? Oye, ¿cómo estás? Oye, Piotr, no hables con él. ¿Lo ves que es un desconocido? Puede ser un delincuente. Además, tiene la pinta de los traficantes como él. ¡Mira! No, pasa, no pasa, no pasa, no pasa nada. Sí, 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 sí. No, 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 si yo lo cacho a este, pues, usted está en la tele, güey. Ya, no, tío. No, tío, no, tío. No, mire, usted está en la tele, ¿cierto, no, tío? Sí, sí. Sí, sí. Sí, ¿cómo no hay que conocer al Aldo Chapagase, güey? ¡Oh! Señor, déjeme decirle, perdón, niños, niños, yo no soy Aldo Chapagase. Pero va para allá. Ya, ya, ya va, por favor. Ya, ya, oye. No, igual, igual, Beto, no. No hay que hablar con él. Nosotros somos niños. Ah. Y el señor puede tener malas intenciones. Vamos a continuar. ¡Esto! Muy bien, Lucha. ¿Y por qué queda así? Es parte de la recreación. ¿Te gustaría quedar así a ti? No, no, no. ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? No, no, voy a mal. Gracias. Bueno, Lucho, eh, bueno, Lucho, quiero que veas con mucha atención cómo se van a comportar estos pequeños escolares con un adulto como tú. A ver. ¡Acción! Niños, ¿me pueden ayudar? Niños, ¿me pueden ayudar? Ya, pues ya, pues ya, pues. ¿Me pueden ayudar o no? No. ¿Cómo puedo llegar al metro? ¿Ah? ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo puedo llegar al metro? Bueno, usando taco alto, mi papito. ¿Hasta cuándo me agarráis paliceo, cabrón porquería? Venga para acá. Venga para acá. ¿Crees que te venga una chuleta en el foto? ¡Cabrón porquería, nomás! No es que estoy perdido. No, 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 no. ¡Estoy perdido! ¡Carabinero, carabinero! ¡No es que estoy perdido! ¡Ve cómo lo somos! ¡Ve cómo lo somos! ¡Ve cómo lo somos! ¡Ve cómo lo somos! ¡Ve, tonto, tonto! ¡Eso! No ha sido... No, no, no. Pero ¿por qué se... No, no. ¡Para ver! ¿Por eso? ¿Tranquilito? ¡Ahora me tocan! ¡Ahora me tocan! No te preocupes Ya pues Ya ¿Te diste cuenta como estos pequeños escolares Se alejaron de un delincuente como tú? Vamos a seguir Vamos a seguir Sí, no, no, perdón, pero bueno Lo importante es estar alerta frente a cualquier cosa A un desconocido en la calle, ¿no? Sí, claro Pero que le damos un mensaje a la señora en su casa Señora, señor Si usted está a punto de cambiar el canal, no lo haga Porque ahora vamos a hablar del matonaje escolar Así es, o bullying, más conocido como eso Quiero que recibamos en este escenario A uno de los escolares más grandes Que se va a aprovechar de estos escolares ¡Que pase el pequeño Juan! ¡Acción!